Porque hay muchas religiones en este mundo, hay muchas religiones y todas pretenden ser buenas. Yo no conozco ninguna religión que diga yo soy del diablo, ¿no? Todas pretenden ser buenas, pero ninguna salva. Y es lo que a mí me molesta, porque yo sé que lo que yo estoy predicando no es nada nuevo. Es lo que me molesta de ver cómo la gente se deja engañar. ¿Ves? Porque, hermano, de repente usted ve iglesias de 60 mil personas, los números, no me dice a mí, aleluya, que Dios está en el asunto. Cuando venga el anticristo, él no va a venir con cachos y con tridentes, ni con palabras feas, no. Él va a venir con un léxico impresionante, bien vestido, aleluya, ¿eh? Y va a hacer milagros. A los que les encantan los milagros, ¿sí? Miren, yo no necesito milagros para creer en Dios. Aunque no quise en milagros, yo sigo creyendo en Dios. Mi espíritu me da testimonio de que mi Dios existe, aleluya. Entonces, el tema, hermano, no es. ¿Ha nacido de nuevo ustedes? ¿Ves? El día del juicio, papá. Y entonces van a venir los cabritos, ¿verdad? Y el Señor nos va a decir, ven acá, yo no sé quiénes son ustedes. Yo no los conozco. Pero miren, yo voy a leerte lo que dice la Biblia, ¿eh? Gloria al Señor. Lucas, capítulo... Primero, vamos a ir a Mateo. Mateo 25, leyendo del verso 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo, y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento o te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cada vez que usted le sirve a alguien, con la cosa más sencilla, usted lo está haciendo para Dios, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios. Y esto me llama la atención también, ¿verdad? Muchísimo, ¿ves? Porque conozca gente en la iglesia que son muy románticas con Dios. ¿Aló? ¿Sí? Oh, mi Diosito, cuánto lo amo. Él es todo para mí. Mi Dios es tan bueno. ¿Aló? Pero detestan a su vecino. Odian a su hermano. Critican a su pastor. Alguien diga, amén. Amén. Piratean. Aló. Todos lo quieren bueno, bonito y barato. Aleluya. Cuando en realidad Dios no necesita de nada de lo que usted tiene. Si usted quiere realmente amar a Dios, bendiga a su enemigo, aleluya. ¿Sí? Porque fíjese. Y también dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, mire que Dios no habla bonito, ¿eh? Él habla bonito con los pecadores. No, mi hija, tranquila. Váganse y no peque más, ¿aló? Él va a las casas de los pecadores. ¿Aló? Porque él no tiene miedo de contaminarse. Y entra un evangélico a una casa de un católico. ¿Aló? Y ver las imágenes. Uy, por tu madre, ahí está el diablo por todas partes, ¿eh? Sonríe, que eso usted ama. Porque no sé con quién te bautizaron a ti. ¿Ves? A mí me bautizaron con espíritu de poder. Amén. El espíritu que tengo yo es el mismo espíritu que habitó en Cristo Jesús. Sí, sí. Ese espíritu no se contamina con nada. El espíritu de Dios no se contamina con nada. Amén. El espíritu de Dios no se contamina con nada. El espíritu santo de Dios no se contamina con nada. Amén. Amén. Sin embargo, la religión nos mete miedo. Miedo al diablo, al pobre diablo. Aleluya. Un diablo juzgado y sentenciado. ¿Ves qué miedo le puedes tener? ¿Qué es lo peor que te puede hacer Satanás a ti? A ver, dígame. Ni siquiera te pueden matar. Porque para poder meterse con usted, él tiene que ir a pedirle permiso al que está sentado en su trono, al Rey de Reyes y Señor de Señor. ¿Cuál es el miedo? El miedo. Lo estamos reprendiendo a cada rato. Usted reprende en el nombre de Jesús, buscando al diablo por todas partes. En la música, en la comida, en el cine, en la televisión, debajo de la cama. Cuando el problema no es el diablo, el problema es el corazón. El problema es mi corazón. Yo sé que Dios está hablándole a usted en esta noche y me está hablando a mí. Este es el proceso, amados hermanos. El proceso es correr la carrera de Cristo, pelear la pelea de Cristo. Ese es su esfuerzo. Ese es su pelea. ¿Sabe cuál es mi guerra espiritual? Someteos a Dios. Someteos a Dios. Resistir al chamuco muroso. Y él va a tener que meterse su cola debajo de sus piernas como perro que es. Aleluya. Y se está luyendo. Aleluya. Porque nosotros estamos armados y peligrosos. Armados y peligrosos. Tenemos armas poderosas para vencer cualquier ataque del enemigo. Y mi mamá quizás estás en esta noche pasando algún tipo de prueba, algún tipo de dificultad. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Que Dios te ha dado un voto de confianza. Dios te ha dado un voto de confianza. Dios sabe quién tú eres. Que no eres un cifrino, un chico plástico. Sino un guerrero armado y peligroso. Que sabes cómo pelear en la pelea. Y esta gente, el señor, le va a decir, bueno, ¿y ustedes qué? Yo estuve en la cárcel y no me visitasteis. Estuve preso. Enfermo. ¿Por dónde iba? Entonces también dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos? Hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, también a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mire, por eso yo no tengo problemas con que los pecadores entran a la iglesia. Aló, yo no tengo ningún problema que el trigo y la cizaña estén juntos. Gloria al rey. Ese es el problema de Dios, aleluya. Eso no es mío, a veces. Hay gente que quiere sacar la cizaña de la iglesia, bro. Es más, hay policías espirituales, ¿eh? Están ahí en las puertas, viendo ahí. ¿Quién? ¿Saben lo que se llama eso, bro? Religión. Y falsa. Falsa religión. Tenemos que aprender, ¿eh? Y estos mismos principios, aplícalos en tu casa. Sí. Especialmente aquellos que vivimos con gente que no conoce al Señor. ¿Ves? Yo le decía al hermano Moisés, que en esta Navidad es, en mi casa, teníamos una persona que era, que es budista, un budista. Teníamos un musulmán. Y creo que la otra persona no quería ir nada tampoco. Los únicos cristianos éramos mi mujer y yo, ¿sí? Y yo los invité a mi casa. Sonríe, Jesús te ama. No quería tener a los plásticos hermanos ahí conmigo. Comiendo eso ni comida, ni me lavan los platos, ni la grasa me da. Pero sonríe, Jesús te ama. Yo no sé si usted conoce el hermano así, ¿verdad? Le invitas a tu casa, le hacen un reyán y se van. Tranquilos. Ni la grasa te dan. Y los senté a la mesa. Y les dije, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes no son cristianos como yo. Pero nosotros sí. Y estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Aleluya. Y me da gusto de que ustedes estén aquí en mi mesa. Que yo pueda compartir mi pan con ustedes. Y empezamos. Oramos. Comimos. Luego empezamos a charlar. Me enteré de que uno de ellos conoce del Señor. Su mamá, creo que es su tía. Su mamá es cristiana pentecostal rajatabla. Entonces tenía al pobre chico martirizado hermano. Y entonces él viene y se abre conmigo. ¿Ves? Ahí tenemos una oportunidad de hablarle. Del verdadero amor de Dios. A mi casa llegan los testigos de Jehová. A entregarle su atarraya. Dice el Señor. Señor, ¿Usted sabe lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo que? Yo sé lo que está pasando en el mundo. Que el mundo está mal. Que viene el fin del mundo. Y yo también, yo lo sé. Pero conozco a Cristo. Aleluya. El príncipe de paz. Aleluya. Aleluya. Madurez. 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 Madurez espiritual. Sabiduría espiritual. Es lo que Dios quiere. Pero acuérdate. Este es un proceso. Esto no se coincide en la noche a la mañana. es, hermano ore por mi pásame la unción hay gente que viene y se le puede arruinar usted ve esa toallita que yo uso para secarme la cala usted sabe cuanta gente me ha pedido comprarme esa toalla sonríe que asustaba a los días digo si te la voy a vender, mañana la bota es de la hedionda que está la toalla pero amados, no hay excusa acuérdense usted tiene el ADN de Dios es más una vez pediqué esto en un lugar y al pastor no le gustó mire hay una palabra en una de las cartas de Juan donde dice que la unción que usted tiene le enseña todas las cosas y usted no necesita que nadie le enseñe nada que le parece pero recuerde que es lo que no que es lo que no necesitamos enseñarte a él yo te puedo hablar a ti de la historia de la iglesia esa es información ¿verdad que sí? podemos hablar de la vida de Pablo de sus viajes esa es información eso yo te lo puedo enseñar pues sabes que yo no necesito enseñarte amar a tu prójimo yo no necesito enseñarte que no seas un mentiroso yo no necesito enseñarte que no robes hello estas cosas deben de estar en usted entonces la gente viene a la iglesia a un seminario a un taller ¿no? a tomar notas hello de todo menos de lo que debe de prestar atención a tu ya ¿eh? a ser un marido fiel a ser una mujer fiel a tu marido a ser un hijo obediente uno que honra a su padre a su madre hello uno que no robe que no mienta esas cosas deben de estar en usted ¿me están siguiendo muchachos? te dije yo tengo un referente yo nací en la iglesia yo solo que es tener religión mira y no no es tan mal venir a la iglesia y encontrarme con una pareja como usted gente que tiene años en el matrimonio gente fiel que chévere 25 yo tomo 43 ¿qué te parece? no está mal sí pero tenemos que ir más allá que era lo que Jesús le discriminaba a los fariseos ustedes cuelan el mosquito y hacen toda esa ceremonia ¿verdad? pero se les olvida lo más importante es la misericordia cumplir con los rituales evangélicos eso no está mal eso no está mal no está mal si no está mal yoambique entreguacha